Esta barra es querida. Que se quite. Pues... Mira si se va a llevar a Jara. ¡Que vende! ¡Grábalo, grábalo, grábalo! ¿Para qué se va ya? ¿Listo? Seguimos, hágale otra. Nada, Erika, decirle que... Pues nada, que fue muy chifra haberla conocido. Que... Es igual que usted. Es el cacho. Muy chifroso. Nunca nos dañó el video, o sea, grábalo. Yo antes lo mejoro. O sea, ya el centro de atracción no es Erika. Ya el centro de atracción no es Erika. El video se le ha salgado, grábalo. Siga.